Maravilloso que una noche de la noche Me quedé sin ilusiones Después de la última vez Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto Lo nuestro fue para siempre Y duró solo un momento Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor No quiero saber qué has hecho Hoy me alegra tenerte aquí Y no me preguntes nada Si mis ojos hablan por mí Sé que la vida se traba Y caímos tan profundo Pero aquí estamos mi alma Como errantes vagabundo Esta noche no me pidas nada Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Solo endulzame los oídos Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto Lo nuestro fue para siempre Lo nuestro fue para siempre Y duró solo un momento Esta noche no me pidas nada Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche no me pidas nada Esta noche no me pidas nada Solo háblame los oídos No me pidas nada 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 Gracias por ver el video.